Bueno, qué lindo tema. Yo me voy a poner serio. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Porque nosotros salimos a ver a las bandas, a ver los shows, a hacer notas con la gente y demás. Y ayer tuvimos algo muy bonito que nos pasó. A mí me tocó estar atrás de cámara, acompañándote a vos, vos estuviste haciendo entrevista. Nos encontramos con un dato que no tiene nadie. ¿Qué será? Sabemos qué comieron los mirandas. Sabemos muy bien qué comió la gente de Miranda. Estuvimos con la persona que le hizo el catering, que le sirvió. ¿Son vegetarianos? No, parece que no. Yo les veo cara de comer carne. ¿Por qué? Por cómo se mueven en el show. Les hace falta energía. Energía. Yo digo que comen carne. Vos querés solamente carne, decís. No, carne, obvio. Con algo energizante. Energizante, energizante. Bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Mucha gente conocida.